Por aquí, por acá estoy dando vuelta, ahí está, vamos por acá, este es un parquecito recreativo de, donde hay dinosaurios, pero está en remodelación, eso es lo que me dijeron, no se pudo entrar, está en remodelación, ahí está, para que vean, no está en función ahorita, hasta allá se ve un dinosaurio, de hecho no tiene ni luces, ya está, ya está, ahí está, miren, ahí estoy captando al único dinosaurio que veo ahí, ahí está, no pude ingresar, pedí permiso para entrar, pero no se puede, está en remodelación ahorita, les quería filmar más cerquita para que vean, pero pues no se puede, fue de lejitos, ahí se ve, otra ocasión que esté en función, venimos a dar una vuelta por acá, hasta luego, adiós, adiós, adiós.